Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pues, esto es The Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos aquí a... ¡Tarán! ¡Goten! ¡Yeah! ¡Hola, amigos! Tenemos a... ¡Goten! Y ellos dos hacen videos en YouTube. Y los pueden buscar aquí en la caja de descripciones. Les vamos a dejar los links. Vamos a empezar, ¿no? Nosotros preparamos dos platillos picantes mexicanos. Hicimos enchiladas con dos tipos diferentes de salsas. Y ambos son muy picantes. Son salsas que Gisela preparó especialmente. Para hacerles llorar. Exacto. Esperemos que lloren hasta que quieran a su mamá. Eby, we should get the milk now. Ellos también prepararon un par de cosas. Cada quien tiene dos platillos, y entonces esto es un reto de picante y pues creemos que va a estar muy divertido. ¡Let's do it! ¡Vamos! They are ready ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! Please enjoy your meal. Gracias. Maybe it's not... I feel like you put something else. Just a feeling. Just a feeling. Just a feeling. I think you guys put the thing... Like, something... No. No, I didn't. Am I gonna die? Ok, let's do this. Go time. Lo siento ¡Nos miremos! ¡Nos miremos! Es más dulce Sí? Es más dulce que se siente Pero tienes que agregar otra cosa Esta es no tan dulce Yo he tenido antes No, no, no Sí, lo que no tienes que ver No, no, no Un poco Ah, ¿sí? Nooo! ¡No! 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 Porque yo he tenido este ramen antes y no era tan dulce. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, he probado. Pero no era tan dulce. Y no era así. Y parece que es rojo. Como dije, aquí son los tríos de chichas. Y no te digo, yo lo veo en tu videos. ¿Puedes hacer un tríos de chichas y ponerle más dulce de chichas? Hay un líquido que él tiene que se llama capsaicin. Y hace las cosas súper picantes. Entonces él lo usó en sus videos. Y lo usó en este ramen. Pero es bueno. Pero estamos bien. ¿Cómo es el sabor? Tiene mejor que el sabor. ¿Pero qué? ¿Estás llorando? Sí, claro. Pero no estoy llorando. Esto también es muy llorando. Es un snack muy llorando. Esto es llorando como pescado. ¿Qué es? ¿Sabes champón? Ah, sí. Pero no es llorando como champón. Es realmente... Me gusta champón. Es champón, pero... Es champón, crepe... ¿Es es dulce? Es dulce. Es dulce. Es dulce. Pero no es dulce. Es dulce. Sí, es dulce. ¿Tiene dulce? Es decir que el más que vas a comer... ¿Puedo tener una? ¿Quieres probar este? Pero este tipo de cosas... O con los medicamentos o cosas así... Es dulce. Pero esto va a todo. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. ¿No puede comer el otro ? O si puedes andar los diferentes tipos... ¿iste de varios como tu effectiveas? Yo creo que este es dulce. Pero este es dulce. ¿Estas dulce? Yo creo que este es dulce. Es dulce. carn Ya, split pasan elity. Lo que dice要 но crees que si jasen. ¿Cuál es? ¡Suscríbete! No, no! No, no! ¿Por qué no te lo intentes? ¿Por qué no te lo intentes? Es más que más spicy. Sí, más que más. ¿Qué es? ¿Tienes bien? Sí, es bueno. Es bueno. ¿En este caso? Esta vez, voy a probar. Sí, lo intenté con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me dijeron, es un reto del picor. Yo dije, yo sabía que ellos iban a sacar su botellita de cosas hasta que picaba. Y dije, yo los conozco, yo he visto sus videos. Y no me podía quedar atrás. El viejo truco. ¿Qué le colocaste aquí? ¡Picante! ¡Picante! Sí, ahora estás sueñando. ¡Ah, es verdad! ¡Pues yo creo que ya sabemos quién ganó! ¡Ah, apá! ¡Ah, apá! ¡Ah, apá! Y tienes que hacer un enzalada en tu boca... ¡Oh, mi Dios! ¡Casi! ¿Por qué? ¡Pues mexico! ¡Pues mexico! ¡Pues? ¡Es realmente delicioso! ¡Sí! Un poco más. Un poco más. ¿Estás bien? ¿Cierto? 1, 2, 3. Oh, Dios mío. ¡Muchas! 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 No, no es muy spicy. ¡Muchas! 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 Creo que ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Sí. Es bueno, porque, ya sabes, ellos ganaron el primer desafío, así que... ¡Muchas! Sabemos que la gente necesita mucho el picante y los retos con picante, entonces obviamente teníamos que prepararnos y jugar muy bien. Y ganamos este reto. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. También hicimos un video en el canal de Goten, así que vayan a verlo. Aquí les vamos a dejar el link para que se suscriban. Hace videos súper graciosos, así que les van a gustar. Hicimos igual un reto con él, donde tuvimos que cantar, así que seguro les va a gustar. No se olviden que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook como Double Travel in Korea. Estamos en Instagram y también en Twitter. Muchas gracias a Goten y a Songhee por venir a hacer el reto con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!